Mírame, tú me conoces bien Pues del polvo de la tierra me creaste Soplaste en mí ese aliento de amor En que me dio la paz, la vida y el perdón Cuando solo me aché, siempre estabas allí Si te necesité, no me fallaste Tú me viste llorar en mi soledad Cuando nadie me amó, siempre me amaste Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Su poder me transformó Ahora no soy como ayer Señor, quiero serte fiel Pues me amaste como soy Cuéntame lo que nunca imaginé Los milagros que has hecho por amor Y deseché esa vida de maldad Quiero volver atrás Cuando solo me aché, siempre estabas allí Si te necesité, no me fallaste Mira tus flores Tú me viste llorar en mi soledad Cuando nadie me amó No me loco a ti No me loco a ti No me loco a ti Ahora no me loco a ti Tú me amas como estoy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí No me loco a ti